Muchas gracias, muy buenas tardes para todas y todos. Quiero hacer una breve preparación a propósito de una serie de noticias que han ocurrido en redes sociales, en las redes también comerciales durante los últimos días, en que forman parte, me parece, de una corriente, y no todas las noticias, pero sí una parte de ellas, en particularmente las que tienen que ver con videos anónimos que están en redes, una serie de diagramas, tanto los diagramas como los videos, muy bien pagados, muy bien elaborados, con mucho y muy buen financiamiento, forman parte de lo que denuncié ya hace varias semanas, que es una campaña que pretende desprestigiar al gobierno de la República y al presidente de la República. Está clarísima esa campaña que sigue la dilución y en la cual participan presuntamente intereses de orden político, económico y mediático. Y tengo para mí la certeza de que esa intención, que además tiene nombres y apellidos, y que le han puesto a la campaña también el nombre de una operación bien montada, tiene una lógica que no es la lógica de favorecer a la empresa costarricense ni de fortalecer a las instituciones. Quiero a ese respecto decir que el gobierno de la República ha estado desde el primer momento abierto a cualquier investigación que se quiera hacer sobre cualquier acción que sus funcionarias o funcionarios hayamos realizado. Y me pongo en primer lugar de esa vista. Hemos dicho que estamos en la mejor disposición de atender y contestar cuáles quieran preguntas y cuestionamientos que sean necesarios para aclarar en definitiva el tema del cemento chino y cualquier otro tema que tenga que ver con él o no. No es este un gobierno de opacidad, no es este un gobierno que esconde sus relaciones con ningún sector. Y le daré la bienvenida a los señores y señores diputados cuando ellos quieran conversar conmigo en Zapote, si es que ello es posible de acuerdo a la ley. No tendré ningún problema ni en esa acción ni en ninguna otra para garantizar la absoluta transparencia de las acciones que hemos tomado en el Poder Ejecutivo respecto al tema del cemento. Este es un negocio, el del cemento, manejado por dos empresas bubólicas en este país. Es un negocio de 500 millones de dólares al año. Es un negocio que ha impedido que haya competencia para que más empresas de donde sea puedan venir a Costa Rica con cemento, a vender el cemento más barato para el beneficio de las personas que han tenido durante décadas que soportar los precios de ese duopor. El único interés del gobierno de la república en favorecer la importación de cemento de cualquier parte fue bajar ese precio que en su momento, nos dijeron, podía representar hasta el 20% del precio acuario. Una rebaja del 20% del precio acuario. Eso es lo que está en el fondo. Y ese duopolio ha sido muy exitoso en prevenir que se importara cemento en muchos momentos. Tanto así que una empresa, Cementos David, fue literalmente sacada del país como parte de esas acciones, de orden comercial. Eso es lo que está en el fondo. Se ha habido, de forma indebida, de parte de cualquier funcionario público, una intención de favorecer a cualquier persona en el negocio del cemento que se investigue, que se identifique y que se castigue. Y no seré yo como presidente de la república ni mi gobierno quienes impidan que esas investigaciones se realicen hasta las últimas consecuencias. Sí, hasta las últimas consecuencias, como dijo un señor diputado en estos días. Que se está llenando la boca con mucha felicidad respecto de la honra del presidente y de su gobierno. Quiero señalar que con respecto al Banco de Costa Rica y los préstamos para la compra de ese cemento, también quiero que haya claridad y también quiero que haya investigación de forma tal que la gente, nuestro pueblo, tenga certeza de lo que ha ocurrido. Y con relación a la reunión que yo mismo dije había sostenido con el importador de cemento en Casa Presidencial, en horas hábiles, registrada en las bitácoras de Casa Presidencial, que se ha convertido ahora de forma extrañísima en un tema de Estado. Cuando reuniones con empresarias y empresarios de todo tipo tengo todo el tiempo y con la presencia allí, casual, del señor director de la DIS, que no estaba prevista, excepto que quien me acompañaría, porque el presidente de la república no atiende solo a personas que no conocen, ni a esa persona ni a ninguna otra, que era el señor ministro de Economía el que me iba a acompañar, en su comisión oficial de ministro, por supuesto, para que me explicara cómo es que esta persona hacía sus negocios, porque decían cosas que, según esa persona, no eran ciertas. Llegó, habló, las explicó y se fue. Ahí estaba don Mariano con esa razón. Como ha estado en otras reuniones con muchas otras personas, movimientos sociales, organizaciones sindicales, grupos ambientalistas, empresarias y empresarios pequeños, medianos y grandes. Esa reunión fue para escuchar al señor Bolangos. Don Mariano no dijo nada, nada más fue testigo de esa conversación. Y yo tampoco, le di las gracias y se fue. Bueno, resulta ahora que esa es una reunión complicadísima y sospechosísima. No lo es. Recibo, lo digo nuevamente, recibo a muchísimos costarricenses que vienen a hablar conmigo sobre temas que les interesa, incluido empresarias y empresarios. Las reuniones se tramitan por medio de mi oficina, del director de mi despacho, de mi asistente. Son solicitadas por ministras o ministros, por viceministras o viceministros, por personas que me llaman y los recomiendan, por las comunidades que me piden que los reciban. Y todo se tramita de forma absolutamente clara. Tanto así, tanto así, que acabamos de certificar el fin de la semana pasada más de 17 mil hojas de las bitácoras de Casa Presidencial solicitadas por las señoras y señores diputados para hacer sus investigaciones, que en buena hora la hagan para que sepan que aquí no hay absolutamente nada extraño. Y por lo tanto, hago esta declaración para reiterar de manera categórica tres cosas. La primera, que queremos que las investigaciones respecto de este caso lleguen hasta sus últimas consecuencias y haremos todo lo posible para colaborar con esas investigaciones. Ni el Presidente de la República, ni sus ministras ni viceministros, y creo que a partir de ahí ningún funcionario público deben hacer nada para entorpecer las investigaciones que realicen la Asamblea Legislativa, el Ministerio Público o cualesquiera instancias que deban hacer. Primera cosa, a la orden de todas las investigaciones, de todas ellas, en segundo lugar, me sumo con satisfacción a la solicitud de los señores diputados de que hablemos, si ello es posible, en Casa Presidencial, como correspondería en este caso. El respeto a la institucionalidad de la República. Y todos los dos. Porque no hay nada, absolutamente nada, que esconder frente a los señores diputados. Y en tercer lugar, reiterar, para quienes están haciendo esa campaña de desprestigio y con saño en curso del gobierno, que sabemos que lo están haciendo. Por eso fue que lo anuncié hace varias semanas. Y sabemos también por qué lo están haciendo. Lo están haciendo porque este es un gobierno que construye democracia y que gobierna con honestidad. Porque este es un gobierno que, a diferencia de otros del pasado, no les han podido probar ningún acto de corrupción que los andan buscando desesperadamente desde hace muchos meses. Y porque este es un gobierno que dice las cosas con nosotros. No vamos a quedarnos quietos. Que quede claro, nos vamos a defender de la mentira, de la injuria y de la desorientación con que algunos irresponsables, porque eso es lo que son, pretenden involucrarnos en acciones que no se han cometido. Y lo vamos a hacer, no solamente para defender la honra de la administración, sino para darle tranquilidad al pueblo de Costa Rica que demasiado sobresalto estuvo en el pasado, donde en efecto se cometieron actos de una absoluta oscuridad que quedaron en la impunidad. No quedarán en la impunidad si se hubieran cometido en este gobierno actos irregulares de la impunidad. Y en lo que toca a los actos que no se cometieron y que se insinuó, que quede claro ante la opinión pública, que no vamos a permitir que ellos sean invocados como baldones a una administración que está haciendo las cosas bien y como el pueblo de Costa Rica lo que tiene. Gracias.